hola chicos es el chema si está la broma ya sé que me ven de noche es que el problema como que hoy en la mañana no puedo hacer la intro entonces apenas son como las no sé qué hora es son como las 10 por ahí bueno disfruten el vídeo el vídeo es que vamos a ir a cabalgar un caballo vamos de canopy vamos sin embalsas en el río y pringarnos y todo bueno en el río me pegué el culo eso es la pereza bueno chicos se acercan al charo de dos pues como dice el maestro hoy para verlos como es el maestro ya los veos pues hola chicos es el chema si está la broma ya volví y ya sé esa es la entrada vean es que hay un par de hoteles de este lado de acá del número 10 creo que dura hasta número 30 creo 10 es muy bonito tiene muchas culturas es muy grande y bueno con el canopy las balsas y todo lo que dije es grande es un paisaje bonito esto aquí en el parque es un parque nacional entonces bueno ahorita le digo nombre porque se me acabo de olvidar vean qué bonito muchos paisajes mucha cultura eso es en guanacaste si no saben ok en guanacaste es el parque rincón de la vieja y vean qué chiva qué bonito un perro los carros todo eso bueno chico lo vemos después digo el chico lo chico lo veo después hola chicos de chema si está la barra vean dañando en canopi vean toán y me mando mi máscara porque recuerden es pandemia entonces vean ya vamos para el canopi ya no se explicaron las barras estas guías como ir a la escuela pero en canopi vean ya no se explicaron cómo es ya no me he montado desde hace cinco años porque ya saben por la pandemia a veces no hay tiempo de ir si hay o si sí o no entonces ya vamos para el canopi vean ya vamos para allá vean hay unas escaleras ahí ya vamos a subir entonces los espero en el canopi chicos va a subir acá porque no pereza grabar cuando estoy subiendo o no chico chao vamos a subir acá ¡Gracias! 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 Vea como va a llegar hacia el... ¡Hasta el de acá! ¡Así! Le va a tener un balance y no te va a dar... Ok, no te va a dar... Ok, no te va a dar... Ok, no le va a dar una más... Ok... Para que no le llegue a esta... Ok... Ok, no le va a dar... ¡Bien! 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 ¡Sue es el de las manos! ¡Sue es el de las manos! ¡Listo! Si Vámonos Hola chicos Aquí está la van Que belleza Ya jugo por acá No lo puedo grabar Porque Voy a grabar Solo un par Y después voy a grabar La de Ariel La de volar así Vean Aquí chiva Hola chicos Hola chicos Ya bajé el Spiderman Que crack Bajé como un bombero Ahí es donde uno se sube Ahí está mi abuela Ahí uno se sube Y aquí baja ¿Dónde está el mae? Vean Aquí chiva Ya logré con mi celular Porque la GoPro Tenía mi carterita especial Que se usa en el cinturón Que crack Esaselijk tan距agör� «Heimategensus «Señor sale» image неё que se ha切ido 降uassa southwest Jaume «fik这 A 마 1 semana» «Señorväz diego» « эти sal diffuse damned脱angue ¡Toma! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! En el bus que está Tarzan Entonces me fui como Tarzan Fue rajado Me fui al revés Fue rajado Me fui como Spiderman Fue rajado Bueno chicos, chao Los vamos a ver después ¡Gracias! 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 liebe aquí este es mi caballo hola chicos, así está la hora, vean, vean, vamos a ir en balsa, sorry, es que se me metió un bicho el ojo, miren, vamos a ir acá, aquí está ya todo y vamos a ir para allá, vean, qué bonita cascada, ok, vamos a ir para allá, voy a llevar la GoPro aquí porque no va a poder hablar nada, voy a intentar hablar mientras ando en la balsa, entonces ya voy para allá, chao hola chicos, soy Chemaván, así está la hora, vean, vean, ya, ya vine y ya estoy aquí, vean ¿cómo se hace todo? ¿bien? ¿bien? ¿buen video? sí, sí, jajaja pueden cerrarse, pueden cerrarse eso, vamos con todo bueno, es que al fondo justamente allá había como una bajada soplada, entonces, sí, se me enredó la cámara, pero ahorita va a haber más bueno, al menos, vean, ahí está, vean aqui me cao el pomb hay, véano ahí me cao, peo Zean ahí ah 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 Всё Lo habiéramos Yo estoy grabando Ma balancing Oh, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene una Oh no Ah no, aquí viene otra Oh, ahí viene otra Oh, ahí viene otra, ahí viene otra Macho, hay terremoto ¿Qué chicos? ¿Cómo han dado la vida? Aquí yo feliz el fin de Eso, Mario Vea al chicos, vea que es que la desgobaza, vea esa baja Vea esa baja Vuelve 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 Ah 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 Vuelve 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 ¡Ven otra! Bueno, al menos eso es de la bajada Parece un togan de agua, pero he hecho piedra Allá arriba me pegué el culo ahí ¡Qué huevada me pegué el culo ahí! ¡Ven otra! Bueno chicos, es que aquí es muy relajante Entonces voy a descansar un poquito ¡Hola chicos! ¡Hola chicos, si chémana! ¡Ven a ver qué buena! ¡Ya no, ya no! 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 ¡Ven otra! ¡ trigger! ¡We Κ shaped города A ver Y si no es así Soltado Si no es así Cuéntame Trabajo Eso